El bicote para el gol de vestuario Profe, primero que nada preguntarle vio como fue el Sudamericano Sub-20 fue todo bastante reñido, bastante parejo, complicado a Argentina la verdad es que le costó bastante más de lo que capaz muchas personas pensaban nada sorpresa, sino clasificada terminó clasificando se ve en ese espejo de la selección argentina que va a ser un Sudamericano complicado puesto que Argentina es de los equipos que menos se preparó con respecto a las otras selecciones, Venezuela, está en el grupo Brasil también, y de hecho Venezuela viene preparándose ya en el 2015 ¿Cómo cree que va a encarar usted el torneo? porque la verdad es que está bastante reñido sabemos que Argentina no está sacando ya jugadores élite, como sacado no marca esa diferencia desde el individual ¿Busca algo más desde lo grupal? Mira el plantel el plantel es muy parejo ellos saben lo que quieren tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos cómo están los estadios o sea, el piso del estadio recibí información ahora que no se hicieron los arreglos que iban a hacer no sé si es cierto o no lo veremos allá la idea es salir a ganar ellos ya saben que ese es el objetivo es un campeonato muy corto donde no hay tiempo de recuperación porque se cuelga 48 horas es clave puede haber cambios porque podemos mantener el mismo equipo dos partidos pero a veces tres se hace difícil y sabemos que no queremos que nos pase lo que le pasó a la mayor que fue que en un momento no habían hecho partidos amistosos y ellos tuvieron menos tiempo que nosotros para poder trabajar y salieron adelante o sea, sufriendo hasta el último partido pero creo que el nivel fue muy parejo muy parejo nosotros sabemos que hay equipos que llevan casi más de un año y medio trabajando contra cuatro meses de nosotros pero bueno sabemos que esas son las reglas no había otras alternativas tenemos que pensar que si todos los equipos tienen cinco o seis jugadores el interés también los tenemos ellos lo van a demostrar se van a dar cuenta que llevamos una selección con muchas ganas de trabajar con muchas ganas de hacer las cosas bien con chicos que quieren aprender que quieren mejorar y que quieren para mi primera división porque ese debería nosotros en nuestra etapa formativa es la selección pero después muchos de ellos van a poder experimentar entonces sabemos que no es muy fácil yo lo que pido constantemente si nos podríamos unir sé que este puesto que me toca estar ahora mucha gente quisiera estar acá porque es así yo me siento muy agusto y a lo mejor la diferencia de edades no es imposible cuando verdaderamente hay profesionalismo y verdaderamente cuando uno llega a entender que este está performativo o sea yo sé que están esperando que el equipo fue brillante que el equipo gane partidos que pueda golear que salga campeón pero todo todo no se puede entonces ahí es donde entra la presión nosotros vamos a ir a que ellos disfruten de este sudamericano que sabemos que que va a ser difícil que es parejo pero no creo que como hemos trabajado nosotros en tan poco tiempo hemos hecho muchísimas cosas para el crecimiento de ellos y que ellos además van a transmitir a sus compañeros de cada club acá creo que son más o menos 11 clubes que están representando entonces sabemos que ellos van a ir y los partidos amistosos que hemos hecho con los cuadros del interior era para que también ellos se dieran cuenta de lo que era el predio este predio impacta a los chicos del interior no es fácil jugar en la selección argentina tampoco es difícil nada más que hay un proceso de adaptación que no todos los jugadores lo ven de la misma manera algunos tres vienen y el primer día muy bien y después se quedan hay otros que los vuelves a tener al mes y andan bien y cuando les toca el momento de estar representando les cuesta sabemos todo ese tipo de cosas que ocurren en los jóvenes yo creo que trataré de no que nunca fue mi modo de trabajar yo no no me gusta presionar yo les digo a ellos que yo no no grito mucho hablo lo necesario entenderlos a ellos comprender que tienen a veces que hacer las cosas bien y a veces no les sale la perfección siempre digo la perfección no es sí o sea ellos quisieran jugar siempre bien y digo bueno prepárense para el día que no esté andando bien que cómo lo vamos a manejar entonces la verdad que hemos tenido 80 entrenamientos muy buenos cada día un poquito yo a veces le digo voy mejor y a ver si podemos cumplir el primer día cuando llegamos acá le dijimos ustedes tienen que venir felices y se tienen que ir felices o sea ellos tienen que entrar a la cancha con alegría y irse a la cancha que bueno que dan lo máximo y si las cosas se dan un resultado positivo bienvenido y si el resultado no nos fue bien y uno dio lo máximo y lo mejor no hay otra cosa ahora sí la última pregunta me importa al menos para los jugadores por supuesto justamente el profe habla de que así de que la selección juvenil es una etapa formativa para ustedes en el plano psicológico en el plano futbolístico han sentido que han evolucionado durante todo este tiempo que han ido cambiando sus facetas de juego en la parte grupal se han logrado unir lo suficiente como obviamente para llevarlo a cabo después en el terreno de juego bueno como hoy Nacho comentaba el sudamericano pasado no me tocó creo que de los 23 la gran mayoría tuvo la posibilidad de estar en el sudamericano en el sudquice es una base importante y que es fundamental para poder ayudar a los chicos que se integran en este año creo que lo fundamental para poder andar bien y estar todos juntos es el apoyo tanto el que estuvo en el sudamericano pasado con los niveles de ahora y sumar cada uno sus experiencias tanto el sudamericano o que haya sumado individualmente su club de esa manera bueno yo aunque en un jugador seamos distintos clubes siento que hubo una competencia sana lo cual sirvió también para para que el grupo siga sumando siga que siga creciendo y eso es lo importante ¿no? porque a la hora de salir a la cancha representamos la misma camiseta y los clubes ya por más que sirve ya no no se ven y en lo personal siento que es me sirve para dar confianza y espero después después de esta etapa poder la confianza esa enfrentarla en el club listo gracias gracias chicos buenos días bueno gracias